Y el gallo subió, llegó al número 2 del reloj y empezó a sacar las rosas, las flores, el pasto, todo, sin razón alguna. Y estaba con un amigo más, que él también estaba tomado de copas, para decirlo suave. Y bueno, súper agresivo, rompieron todo, rompieron el minutero del reloj también, eso es súper caro. Y bueno, lamentablemente la gente se tuvo que meter a interferirlo, a detenerlo, llegó carabineros y ahora está detenido. Así que, que lata que haya pasado esto, ojalá no se vuelva a repetir, un llamado de verdad a los chicos jóvenes, por favor, no interfieran sobre todo en la naturaleza, en algo que esto es un patrimonio, es súper importante. Así que chicos, por favor, cuidemos nuestro planeta, nuestro Santiago, nuestro Chile, nuestro Valparaíso, todo. Viña del Mar y eso, les quiero a todos y recuerden, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.